Con tan solo 18 años, Ángela Fabiola Inoñán Muchato, natural de Mochumí, se convirtió en la doncella mochica 2009, al ocupar el primer lugar durante la elección de la Íñico Regional de Lambayeque, certamen organizado por el gobierno regional y con el que se dio inicio a la Semana de la Identidad Mochica. Bueno, nosotros lo que estamos buscando ahora es cómo, aparte del patrimonio arqueológico que está cifrado en nuestros complejos y en nuestros museos, tanto modernos como de sitio, tiene que ir complementado con una identidad cultural, con una identidad que a la ciudadanía le permita sentirse orgullosa, digamos, de esta herencia cultural del pueblo mochica, de tal forma que a los turistas podamos ofrecerles con mayor respeto, con mayor consideración, digamos, esta oferta de cultura. Nosotros pedimos que el desarrollo de la actividad turística ya no solamente recaiga en las autoridades, tiene que ser un conjunto de actores entre los que están los empresarios, pero también está la ciudadanía. ¿Y cómo es que le pedimos a la ciudadanía que ame a su región, que ame su cultura si la desconoce? Lo que estamos buscando es promover, digamos, el desarrollo, el conocimiento y la identidad de esta cultura a fin de generar ese amor a la región y, por supuesto, una mejor oferta turística. Fueron 11 las candidatas procedentes de los distritos de Ciudad Eten, Puerto Eten, Pimentel, Monsefú, Jayanca, Mórrope, San José, Pixi, Ferreñafe y Pacora. Bellas jóvenes demostraron su talento y tradición en el interesante concurso. Las postulantes tuvieron una presentación en traje típico, hicieron el ritual a la luna con el ofrecimiento de la chicha de jora y respondieron a las preguntas formuladas especialmente para la ocasión. Su mensaje lo dieron en lengua muchica. ¡Maes muchica, chifate a ver! ¡Nosotras muchicas aún vivimos! Mi mensaje para los jóvenes es que no se dejen llevar por las influencias foráneas que están dejando de lado nuestra autenticidad, que se sienten orgullosos de sus orígenes, de sus apellidos y que traten de rescatar y revalorar todo lo que nos caracteriza como herederos de una cultura matriz ancestral como lo fue nuestra cultura matriz muy chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!